Amenazando el guín aquí en el principio del noveno. Le tir y saca batazo alto, largo, va atrás, va atrás, va atrás. ¡Bam, bam, 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 binazo! De Jordan Batista. Impulsa tres carreras para su equipo. Pon el juego cinco carreras por cuatro. Bueno, se pegó el guín a la hora de recoger los bates. Responde su cuarto madero, Jordan Batista. Sus carreras empujadas, 42, 43 y 44. Y su home run número 10 del campeonato. No por gusto Bartuti lo tiene como cuarto bate. No por gusto, era el líder de los bateadores en esta segunda vuelta. Más de 400 ha estado bateando durante toda la segunda vuelta. Y no lo había hecho bien. Frente a Bicet, sin embargo, ahora aquí responde el cuarto bate.